No te pierdas esta segunda temporada de los tesoros de MAUMACH. Más tesoros, otro artesano, siempre sorpresas. Quedate con nosotros y disfruta de estas joyas de MAUMACH. Bienvenidos amigos una vez más a este episodio de los tesoros, las joyas de mi amigo MAUMACH, que ya está acostumbrado a sorprendernos y hoy lo va a hacer una vez más. ¿Cómo estás MAU? Buen día. Hola Martín, buenos días. Más que sorpresa, alguien puso en uno de los comentarios, ya no me sorprende, sino que ya tengo que, ya no es sorpresa lo que presenta uno, ¿no? Ya como que me, como puso, ya me, ya cualquier cosa puede pasar, ¿no? Algo así en un comentario, creo que fue de José, ¿no? Cualquier cosa puede pasar y pasa, y sigue pasando, porque hoy es este primer episodio de la segunda temporada y ya les adelantamos que ya tenemos el quinto episodio de la primera temporada. Así que en un tiempito más van a ver ese quinto episodio con unas cosas medias locas de Arturo. Pero hoy vamos a pasar a otro artesano, ¿verdad MAU? ¿Vamos a pasar a otro artesano? Sí. Vamos a ver piezas de ese artesano que en el episodio de hoy no son piezas habituales de ver en ese tamaño, diría yo. Pero, contame del artesano. Sí, exactamente, mira, esta persona se llama Luis Máximo, igual mexicano, de Guanajuato, y su especialidad para él es el asta, el tallado, darle la forma al asta y un poquito en el hueso, ¿no? Pues hoy vamos a ver una combinación de asta, hueso, muy bonita, sencillas, son sencillas porque no se va más allá como de joyería, pero es un buen tallado en el asta que es difícil, son piezas únicas porque no puede ser una mejor que la otra, todas van a ser totalmente diferentes y espero que les agrade y si no, también nos dejan los comentarios para ver cómo podemos mejor. Si no les gustó, nos lo dejan en los comentarios y si les gusta, nos ponen un like. Eso va a ser lo importante. Que acá nos estamos esforzando un poquito con MAU para ir compartiéndoles todas estas cosas que a mí me pasa que sí, que no dejan de sorprenderme. Y hoy vamos a ver una selección de piezas en, ah, mirá, es el tamaño preferido de nuestro amigo Noel Heredia. Exactamente, sí, 58. 58 milímetros. Esperamos que ahí esté listo, en primera fila, dando el primer like. Sí, dando el primer like y sentadito con el cinturón de seguridad ajustado porque, como ya les adelantó Mau, este artesano se dedica al asta y no estamos acostumbrados a ver piezas de 58 milímetros en asta. Así que, ya es difícil trabajar el asta en piezas más grandes, imagínense, en 58 milímetros. Así que, Mau, no sé, queda en tus manos que nos muestres. Igual, vamos a ir poniendo las fotos y después les vamos a dejar también el nombre del artesano y si hay algún tipo de forma de contactarlo, por si a alguno le interesa, se lo vamos a dejar acá abajo en los comentarios. ¿Qué tienes ahí? Vamos a empezar. Con la primera que yo, no que se la haya encargado, él la tenía ahí y le pregunté que si no la vendía, ¿no? Y de ahí empezó esa amistad, ¿no? Esa amistad de artesano a comprador o de artesano amigo, que ahora ya somos amigos y se convierte en esa familia, ¿no? Sí, señor. Es esta clásica, mira. Mirá, qué bonita. Al centro, un poquito más, ahí. Ahí está, mira. Y llévalo hacia atrás, hacia vos. Creo que ahí, ¿no? Es donde se ve mejor. Sí, se ve perfecto. Y escúchame, ¿el escudo qué es? ¿De los pins? No, este escudo es incrustado de otra navaja. Él no maneja mucho el pin. Él hace las incrustaciones de alguna otra navaja de cachas que va sacando, que encuentra. Pareciera el escudo, viste, el que viene en los llaveros, en los llaveros de Victorinox. Algo así. Sí, porque es el escudo rojo, ¿no? Rojo con este... Tal cual. No parece de una navaja, sí parece el... Sí, no, como el... A ver, mira, creo que ahí se distingue un poquito más el escudo, ¿no? Qué linda tonalidad. Sí, es lo que me gustó porque ese cambio de tonos, un café más oscuro, un café más claro, rayadito, tiene su... Bueno, se puede decir, si podemos hablar de como esa sencillez, pero a la vez no, ¿no? Porque, como dices, es difícil tallarlas y mira, bueno, igual que las otras traen sus herramientas, que es el palillo y la pinza. Y la pinza, ¿no? Y pues el modelo clásico que todos conocemos, ¿no? ¿Un clásico o clásico SD? ¿Clásico SD? No, este es clásico SD. Clásico SD. Muy bien, hermoso. Hermosa classic, Mau. Aquí se ven, miren, todo esplendor. Y con su ravisita mexicana. Y esta sí trae una ravisa sencilla de las de Vitorino. Ahí sí no pusimos algo... Aquí va a estar más grande la ravisa que la pieza, ¿no? Igual esa ravisa es bastante exclusiva porque se comercializó solo en México. En México, sí, la verde. Sí, sí, sí. La verde más oscura. Ahí hay tres o cuatro ravisas verdes, no me acuerdo. Verdes. Inclusive está como la verde fluorescente, ¿no? Claro. Como un poquito más clara. Más clara y tiene... Cambian un poquito esta, ¿no? Exactamente. Y tiene la cabecita también fluo verde. Preciosa. Y mira. Bueno, esa fue la primera. ¿Hace cuántos años? Esta fue la primera. Esa debe tener ya como unos cuatro años. Un poquito más. ¿La viste en una página web de él, en un foro? En un foro. En un foro. Él luego sube. Él está... Lo encuentran como Luis Máximo Gutiérrez en Facebook. Luego ahí tiene... Y luego en los foros de ventas de navajas. Pues la encontré. Fue un... Al principio... Como primera venta ahí como que se... Y si se la mando y no la paga o la pago y no la mando. Y eso es como estira y afloja, ¿no? Claro. Al final la mandó, pero la mandó a casa de su... De su hermana y hay que ir a recogerla ya. Lo que pasa en cualquier venta cuando eres cuando... Cuando es la primera vez. Sí, sí, sí. Y esta pues es... Esta sí fue la primera y me gustó mucho, ¿no? Y para traerla de diario. Estas sí son de... Las puedes traer de diario y sin problema. Que se vaya a rayar o algo así, ¿no? Está totalmente... Sí, y es un lujo llevar esa... Sí, sí, sí. En el llaverito. Mamita. Es que no es común, ¿no? No, no. Nada común. En 58 no común. No, para nada. ¿Qué más? De ahí... De ahí saltamos. Bueno, no en la segunda. Ya de ahí empiezas como... ¿Y qué tienes? ¿O qué me puedes hacer? Y eso. Y mira, salió esta otra... Igual classic. Todas van a ser en 58. Más al centro. Este es de cuerno de chivo. Si te fijas, es otro diferente veteado. Sí, sí. Llévalo más hacia atrás. Para que haga foco. Ahí. Ahí. Espectacular. También es una classic. También es una classic, sí. Este tiene como que el cuerno... Este cuerno es como un poquito más como transparente. Sí, se le besa como... Sí, sí, sí. Mira. Igual viene con sus herramientas. Y qué bien, qué finitas que le quedaron las cachas para hacer. Sí, ¿eh? Muy bien. Es lo que te menciono que... Pues es un trabajo artesanal para hacer algo en 58 o así, ¿no? Como lo tiene, ¿no? Muy linda, ché. Y en este pusimos una rabicita naranja que creo que le combina, ¿no? Le va con el poquito con el tono claro de... Como un color beige, ¿no? Le queda muy bonita. Mira. Hermosa. Y se siente... Y se siente... Al tacto, ¿no? Claro, se sienten las betas. Se sienten, sí. Hasta como para agarrar de... Para que te des un masaje luego de... Bueno, 58 milímetros y ya está por todos lados. Eh... ¿Cuántas tenés de 58 milímetros con asta? Ah, mira. Ah, está bueno. Te puse en un brete. Ahorita no me viene porque esas tengo como una cajita. Después te la mostraré donde tengo la mayoría de 58, tanto custom como no custom y ahí están todas. Pero no, ahora sí me dejaste en tarea. Vos te vas a tener que comprar una fábrica de vitrinas. Sí, las vas a querer poner todas. Sí, sí, sí. Va a ser un problema. Hay que lucirlas. Creo que me van a sacar de... Tengo que aumentar un tercer piso a lo mejor y hay que hacer algo ahí, ¿no? Un Victor Room. Un Big Room. Un Big Room. Un Big Room. Exactamente, ándale. Che, y la tercera. A ver, vamos con la tercera. La tercera. Esta en especial me gusta mucho. Es igual, es un asta en chivo. Mira, fíjate el tipo de la beta, cómo se siente, bueno, se siente aquí, ¿no? Muy bonita. Sí, un poco más al centro y más atrás. Más hacia tu lado. Es hermosa. Se va viendo el veteado, ¿no? Sí, sí. Esta no trae... Esta no trae... No trae escudo. No trae escudo. Y vos sabés que hasta en un punto parecería madera. Sí, 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 sí. O sea, entiendo que te das cuenta al tocarla, ¿no? Al verla de lado parece asta, pero tiene un aire... Con un aire a madera. Y esa no tiene... No tiene escudo y no tiene herramientas de cacho. Sí, no tiene herramientas, ¿no? Esta, yo creo que por la misma finura de la pieza, no alcanzó a darle esa profundidad para hacerle las herramientas. Pero, bueno, dices no tiene escudo, ¿no? Pero fíjate que sí lo trae. Ah, mira. La misma punta del chivo que quedó, porque si lo ves está un poco transparente, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y ese sí es un escudo de las navajas. De las navajas, sí. El incrustado de metal que va en la cacha de ese chidor. Sí. Y fíjate, ¿cómo le puso aquí el escudo, no? Muy bonito. Es lo que me gustó de esta, que no lo lleva en la cacha, pero lo lleva en la punta. Ajá. Qué detalle. ¿No? La podemos ver así. Y ahí lo tienes, mira. Y fíjate cómo la punta es como transparente. Sí, 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 sí. Tiene una transparencia bastante importante. Hermoso. Preciosa. Sí, esta es una de las que más. Y bueno, de ahí vamos. Bueno, a mí son todas las que más. ¿Cuál es la cuarta, Mau? La cuarta es un talladito sencillo, como un chocolatón, como un café con leche. Sí, como un café con leche. Me diste ganas de tomar un café con leche. Sí, ¿no? Mira, aquí se nota más. Wow. Lo puedes decir, ¿cómo lo quieres? O más, con más leche o con más café, ¿no? O con más café, tal cual. Mira qué lindo. ¿También es clásico? No. Esta es una mini-champ. Una mini-champ, porque Mau, que es pana de la Swiss Champ, no podía no tener una mini-champ en Asta. Sí, es cierto que esta, cuando la vi, bueno, estoy enamorado de todas las piezas, ¿no? Ahorita las voy abriendo. Estas son las de... Lleva las masas hacia tu rostro. Más hacia atrás. Ahí, perfecto. Excelente. Y por abajo tenemos las... Las demás herramientas. Impecable. Impecable. Lo que tiene, sí, es que en este caso la mini-champ pierde las herramientas de cacha. Sí. Que, quién sabe, lo más llamativo de la mini-champ es el bolígrafo, ¿no? Sí. Pero ahí sí que está muy complicado poder hacerle algo así. Sí. Tenemos que tener una asta un poquito más ancha, ¿no? Para que nos pueda dar. Pero como las astas todas son irregulares, a lo mejor de una orilla sí te da el tamaño, pero del otro lado no, ¿no? Tal cual. Hermosísimo. Este podemos decir que es el asta del café, ¿no? Como nombre, ¿no? El asta del café. El asta del café con leche, tal cual. Del café con leche, sí. Y ya por último. Tenemos una más en asta. Qué increíble, ¿eh? Este... Bueno, no. Sos muy viciosos, Mau, quiero que lo sepas. Sí. Este es un tallado en hueso. Que también sí costó trabajo porque... Fíjate a lo que llegamos. Bueno, a lo que llegó él, ¿no? Wow. Es un tallado, pero ya quedó como un pulido. Sí. Más bien sería como un pulido en hueso. Sí, sí. Mira. Está totalmente liso, como si fuera... Parecen unas tapas de celidor. También una mini champ. También es una mini champ. Y esta en particular sí tiene las herramientas de... Bueno, nada más trae el... El palillo y la pinza. El palillo y la pinza. Y con la incrustación de él. La mini champ es una... Es un modelito que me gusta mucho. Y la verdad que nunca las había visto, más que alguna cuestión artesanal, nunca las había visto en hueso. Me parece que hay una visita que te está pidiendo un poco de cariño. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Acá está este... No sé qué anda buscando. Mira. Hermosísima. Hermosísima. Esta me gustó mucho porque el tallado es... Llegarlo a que sea pulido. No es cualquier cosa, ¿no? No, no, no. Lleva su buen tiempo de estarle... Dándole, dándole. Sí. Muy, muy bonita, che. Bueno. Impresionante. ¿Cómo repetimos el nombre del artesano? Para que la gente lo... Luis Máximo Gutiérrez. Luis Máximo Gutiérrez. Y es un especialista en trabajar el... Hueso. Hueso y ya está. Impresionante. Qué lindas piezas. Y vamos a tener más piezas de Luis. Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Vamos a tener más. Hay más. Sí, no puede. No podía quedarse. No nos podemos quedar con tampoco, ¿no? Con un solo episodio. No, no, no. Sí, ya lo vamos conociendo a Mau y nos vamos dando cuenta de que esto no queda en un episodio. Así que, bueno, ahí les pido que nos dejen en los comentarios, más allá de lo que estuvimos escribiendo en el chat, que siempre realmente es un placer muy grande el estar con Mau ahí pudiendo conversar con ustedes a través del chat. Déjenlo en comentarios qué les pareció, si les gustaron estas de 58 milímetros y déjenos saber si... ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Porque, ¿de qué otras medidas tenemos, Mau? Bueno, aquí tenemos de él mismo, tenemos el 91, 111 y 130. Bueno, así que ya sabemos. Vamos a ver, vamos a ver algunas cositas más. Vamos a empezar de menos a más, ¿no? De menos a más. 58, 91 y 111, 130. Excelente. Bueno, Mau, un millón de gracias, como siempre. El aire es tuyo para que digas lo que quieras y, bueno, y nos vamos y nos encontramos en el próximo episodio. En el próximo episodio. Pues muchas gracias, Martín. Es otra faceta más del segundo artesano mexicano y empezamos con Asta, ¿no? Que a veces no es común, sí es común. A muchos sí les gusta, a otros no. Y, pues, ya saben que yo soy... Es como todo, es como todo. Todo va en gusto. Lo que tiene Mau es que tiene de los gustos más diversos, porque vamos a encontrar cada cosa. Todos los tipos de materiales que existen sobre la Tierra, ahí Mau ha mandado fabricar algún tipo de cachas para sus Victorinox. Y antes de irnos, quería decirles que se pasen por el canal de Pablo, de Swiss Factory, que hace unos días atrás tuvimos una charla súper interesante en donde estuvo Mau, estuve yo, estuvo el amigo Ovidio Calvet, estuvo Pablito, por supuesto, con el CEO de Victorinox México. Así que, la verdad que para nosotros fue un gran placer y creo que es algo muy importante de difundir, de compartir. Porque que una empresa como Victorinox se acerque así a los coleccionistas y a los usuarios es realmente muy importante para nosotros y seguramente para ellos que ven en el mercado del coleccionista un mercado fuerte, ¿no? Así que nada, es eso nada más. Gracias Mau por este primer episodio de la segunda temporada. Nos vemos en el segundo. Chau. Chau.